Han pasado seis meses que el Distrito de Buenaventura entró de nuevo en Ley 550 o reestructuración de pasivos y hasta el momento avanza a paso firme, pues el objetivo finalmente es poder sanear todas las deudas que tiene la Administración Distrital por diversos aspectos. Pese a que no ha sido nada fácil, la tarea se sigue ejecutando, pues se debe tener en orden la casa para así mismo poder trabajar de una manera ordenada. La primera autoridad reconoce que estas acciones no han caído muy bien en aquellas personas que les gusta vivir en el desorden. La Ley 550 en el nombre poderoso de Jesús la vamos a sacar adelante por el bienestar de todos. Es la única manera de salvaguardar los recursos de los hombres y mujeres que vivimos en este territorio. Es la única manera de salvaguardar los recursos para la inversión social y el desarrollo del territorio. En la Ley 550 hay una fiducia que va a administrar los recursos. Ahí no va a haber un hombre o una mujer, ni la alcaldesa, ni la Secretaría de Hacienda, ni el jurídico, nadie administrando los recursos, sino una fiducia que dice, si usted no me muestra con claridad cuál es la actividad que va a hacer, no le damos un peso. Así que a mí me parece muy bien la Ley 550 porque nos asegura que se le pague a quien trabaja porque nos asegura que se haga la inversión como se ha planificado y es muy importante que Buenaventura ya salga de ese déficit tan grande que ha venido arrastrando durante tantos años. Indicó que este proceso será trabajado hasta el último día que el distrito esté bajo esta ley, pues este es el único medio en donde prácticamente los recursos de las arcas del distrito están resguardados. Esto genera un parte de tranquilidad pues en la fiducia que administra estos recursos no otorga dineros, hasta tanto se demuestra su utilidad y que realmente sean necesarios para utilizarlos.